A nuestra llamada, como veis, me acompaña Miguel Merino, el concejal de Obras, Servicios e Infraestructuras, porque vamos a empezar hablando del plan de pavimentación 2021. Dentro de los planes del Ayuntamiento de Mejora de las Vías Públicas, este año vamos a dedicar más de un millón de euros, exactamente un millón treinta mil euros, a las mejoras, a la pavimentación de diferentes calles de la ciudad, con una superficie total de cerca de veintiocho mil metros cuadrados. Estamos hablando de las siguientes calles, calle Camino de las Huertas, Anselmo Carretero, Cardenal Zúñiga y Santa Catalina en San Lorenzo, la calle Lérida y Alfonso VI en el barrio de La Albuera, la avenida Padre Clared, Agapito Marazuela en El Cristo, la calle Guadarrama y el cruce de Guadarrama con Navacerrada en el polígono del Cerro, la avenida de la Constitución en la primera fase de acerado y creo que no me he saltado ninguna. Y la calle Larva, que está entre Santa Eulalia y El Salvador. En fin, es verdad que la ciudad necesita intervenciones continuas para mejorar la pavimentación y allí por donde vamos yo veo necesidades. El otro día estábamos reunidos con la Asociación de Vecinos de La Albuera, que estamos haciendo una ronda de vez en cuando la hacemos de reuniones con todas las asociaciones de vecinos de la ciudad y estábamos viendo qué calles íbamos a intervenir y yo veía otras que también necesitan que hay que calendarizar para el futuro. Y así es, ¿no? Excepto los barrios más, digamos, más modernos que tienen otras necesidades, pues los barrios que tienen ya unos años tienen necesidades de pavimentación todos. Con lo cual, aunque este año se haya hecho un sobresfuerzo inversor en este ámbito, pues tenemos que seguir. No he incluido en esto también la segunda fase de Tomasa de la Iglesia, porque esa está en el contexto de Laru-San José-El Palo, como sabéis, con una inversión de 373.000 euros, pero esta es reurbanización porque también conlleva toda la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento. Bueno, no sé, Miguel, que nos cuente un poco cómo el estado de las tramitaciones. Bueno, buenos días a todos y a todas. Agradeceros que estéis aquí. Sabéis que siempre me gusta contextualizar los proyectos y este capítulo de pavimentación forma parte de uno de los objetivos de desarrollo sostenible, concretamente el número 11, que habla de ciudades y comunidades sostenibles. Yo añadiría además coherentes, coherentes por la priorización en los objetivos en los que se han identificado las calles, coherentes por la necesidad, coherentes por el impacto y la repercusión, así como coherentes por la renovación de servicios básicos. Quiero recordar la intención que nos gusta llevar desde el equipo de gobierno, de que allí donde asfaltamos o pavimentamos, intentar de dejar los servicios en el mejor estado. De nada nos serviría pavimentar si los servicios que hay por debajo generan determinados tipos de problemas continuos. En este plan de pavimentación que ha detallado la alcaldesa, desde luego queda patente que abordamos en los barrios, queda patente que abordamos en el centro de la ciudad, especialmente con la avenida de Padre Claret, y queda patente que abordamos en los polígonos. Apostamos, por lo tanto, por los ciudadanos y ciudadanas, apostamos, por lo tanto, por la actividad industrial y empresarial, y por el turismo, que son los puntos de llano de este plan. Son 3.800 metros lineales de pavimentación, 30.000 metros cuadrados, 1.030.000 euros, como ya ha mencionado la alcaldesa. Los primeros en comenzar serán los relacionados con las aceras de la Constitución, concretamente comprendidos entre, los tramos comprendidos entre las calles Castillejos y Avenida Juan Carlos I, y las calles General Santiago y Calle de la Dehesa, así como las obras que están ubicadas en el polígono del Cerro, cuyo inicio está previsto, calculo que durante las dos próximas semanas. Las calles o las vías que tienen vinculadas una renovación de redes, fundamentalmente de abastecimiento y saneamiento, como Lérida, Alfonso VI, Cardenal Fúñiga, Santa Catalina, será acometida la pavimentación posteriormente a estos trabajos de renovación de redes que están en proceso de licitación. Y los que tienen un proyecto propio dentro de este plan, por su alcance o por su singularidad, son fundamentalmente Agapito Marazuela y Avenida del Padre Claver. Bueno, este es un poco el resumen del plan, y no sé si Clara quiere añadir algo más, en principio yo me quedo aquí para, si tenéis algo que preguntar. Yo quería saber qué criterios se siguen a la hora de decidir las calles que se incluyen en el plan, y si este plan lleva para dejar algún tipo de estudio previo o del estado de las vías que se van a calentrar y hacer en el futuro. Sí, allá por hace un año y pico, actualizamos el plan de necesidades de mantenimiento y de renovación de vías. Y también establecimos desde la Concejalía un plan de renovación y mantenimiento de las redes de abastecimiento y de saneamiento. Aparte de todos los criterios que hay encaminados a la renovación del fibrocemento, hay una normativa nueva que tenemos un plazo determinado para que el amianto desaparezca de todo tipo de instalación urbana. Por lo tanto, allí donde hay que renovar redes, desde luego es uno de los principales objetivos para la mejora del pavimento. Aparte de las identificaciones técnicas de costes de mantenimiento o de estado de las calles que se tienen desde la Concejalía, como bien ha dicho la alcaldesa, la participación o la convivencia con las asociaciones de vecinos nos trasladan de manera reiterada diferentes necesidades que tienen en sus barrios, tanto de aceras como de vías. Entonces también utilizamos este criterio. De ahí que mencionaba la coherencia entre la necesidad del mantenimiento de la vía, la situación que hay en las vías para priorizar, el impacto y repercusión, no es lo mismo una vía por la cual transitan 12.000 vehículos que por una que transita 40. Y la coherencia con la renovación de servicios básicos. Si se renuevan servicios básicos y se abre una zanja, desde luego interesa el dedicar ahí una inversión para tratar de mantener esta coherencia de comunidad sostenible. Estos son los criterios. ¿Cuál es el criterio de recuento de los presupuestos que habéis desglosado? Quiero decir, Agapito Marazuela, por ejemplo, que lleva a renovación de redes, creo que ahí sí que está computado el presupuesto de renovación de redes. ¿No? Ah, o sea, solo es para... El proyecto de Agapito Marazuela superaba los 300.000 euros. De hecho, no recuerdo ahora mismo, pero cuando presentamos el plan de renovación de redes, también tenía Agapito Marazuela su propia referencia, en el que solo se reflejaba el importe del capítulo de renovación de redes. O sea, esto es lo que se va a dedicar a pavimentación. Y pasa igual con el alumbrado. Aquí, en determinadas calles, se va a renovar también parte del alumbrado y en estos importes no está reflejado. Aquí solo está reflejada el capítulo de pavimentación. Bien sea por adoquín o bien sea por asfácto. Agapito Marazuela en concreto son 167.000 y pico euros lo destinado al capítulo de pavimentación. Sin embargo, recuerdo que el proyecto total eran 300.000. En el caso de Agapito Marazuela no solo se renovará la parte de asfaltado que existe en este momento, sino que se procederá a sustituir el adoquín, la parte adoquinada, por asfalto. Y el calendario para Padre Clarén va detrás de concluir las obras de la zona de la Cueva de la Zorra, ¿no? Exactamente. Eso era imprescindible secuenciar en el tiempo ambas intervenciones porque los problemas de movilidad serían inasumibles. Lo teníamos claro desde el primer momento que primero había que hacer una intervención y después la otra. Está todo preparado, pero tiene que ser así. Aprovecho la ocasión para anticipar la petición y el agradecimiento a los ciudadanos y ciudadanas por la paciencia que estos meses van a tener que o vamos a tener que derrochar, ¿no? Especialmente va a haber dos puntos complejos debido al cúmulo de obras. Uno es San Gabriel Padre Clarén con Santa Catalina. Por lo tanto, Vía Roma afectará de manera importante a esa movilidad. Y otro punto importante va a ser todo el entorno a Avenida de la Constitución y Calle Agapito Marazuela que van a tener que compatibilizar varias intervenciones en las vías. Así que, reforzar en el agradecimiento y la anticipación para los ciudadanos ante estos meses que van a ser incómodos pero que, desde luego, esperamos que haga mejor la ciudad el día a día de la comunidad. ¿Cuál es el balance que se hace hasta ahora desde el inicio de las obras en la calle San Gabriel? Bueno, lo vivimos... Bueno, lo vivimos...